A una moción, he planteado una moción, señor presidente, que lo he ingresado ya por secretaría. No es moción previa, cosa que ya estará en su conocimiento de que es una moción. Si hubo un error en el tema de moción previa, yo me acojo a la norma legal. En todo caso, estoy planteando una moción con el texto que me gustaría, si en todo caso, de lectura, señor presidente. Muchas gracias.